Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje Número 16 del primer grado del ciclo inicial Unidad 4 La cual lleva por título ¿Qué podemos hacer para frenar el cambio climático? Corresponde a las áreas integradas de matemática y ciencia, tecnología y salud Reconoceremos algunas actividades que contribuyan al freno del cambio climático Y resolveremos situaciones problemáticas usando datos organizados en una tabla de frecuencia simple Así que ponte cómoda o cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia Para que te acompañe a escuchar la sesión No lo olvides Tenga a la mano un lápiz, regla, números móviles, chapas, semillas y tu portafolio Para escribir las actividades de la presente sesión Si gustas, puedes grabar la sesión de aprendizaje con tu celular o grabadora Y en tus momentos libres, la puedes escuchar nuevamente Si alguna vez no la escucharas, comunícate con tu docente para que te la pueda entregar Esta temática la desarrollaremos juntos, paso a paso Y aprenderemos de manera amena y divertida ¿Están listos? ¡Empecemos! Recordemos ¿Qué hemos aprendido en la sesión anterior? ¿Reconoces cómo influye el cambio climático en la pesca? ¿Reconoces las variables cualitativas en tu entorno? ¿Qué actividades podrías realizar para frenar el cambio climático? ¿Qué actividades podrías realizar para frenar el cambio climático? ¿Qué actividades podrías realizar para frenar el cambio climático? ¿Cómo organizas los datos de las variables estadísticas? ¿Cómo organizas las variables estadísticas? Muy bien. Quiero compartir con ustedes la siguiente información. Escucha con atención. ¿Qué podemos hacer para frenar el cambio climático? Nosotros, los consumidores, también podemos hacer mucho por frenar el cambio climático. Con pequeños cambios en nuestro día a día, podemos sumar nuestro granito de arena al cuidado y protección del medio ambiente y además ahorrar dinero. Las cosas que no conviene olvidar para contribuir a salvar el planeta. 1. Compra electrodomésticos que consuman energía de manera más eficiente. 2. Apagar del todo los aparatos electrónicos de casa cuando no los usas, como el televisor. 3. Reciclar es necesario. Papel, plásticos, vidrio y otros. Pero además, tenemos que esforzarnos en reducir los envases y los residuos. 4. Reciclar una lata de aluminio puede ahorrar el 90% de la energía necesaria para producir una nueva. 5. Reducir las servilletas de papel y sustituirlas por las de tela. 5. Hacer el menor número de fotocopias posible o hacerlo a doble cara son buenas prácticas. Más reciclado, menos árboles que hay que talar. 6. Usa el transporte público o prefiere caminar o usar la bicicleta. Reduce considerablemente las emisiones de carbono. 7. La industria textil es una de los grandes contaminantes del planeta. La reutilización de la ropa que no usamos reduce el uso de recursos como el algodón y el petróleo. 8. El agua escasea y un buen uso de la misma es un gran avance medioambiental. Evitar fugas, evitar tener abiertos los caños mientras nos lavamos los dientes o nos afeitamos. Estimados estudiantes, sabemos que el planeta Tierra está pasando por cambios climáticos que no son de beneficio para los seres vivos, por lo cual tenemos la responsabilidad de colaborar con diversas actividades en nuestra vida diaria para detener la contaminación ambiental. 9. Por ello, es necesario que conozcamos más de ella. 10. Ante esta necesidad, ¿qué podemos hacer para frenar el cambio climático en nuestra vida diaria? 11. Pensemos que tenemos la siguiente situación problemática. Ten en cuenta la información, ya que tú la resolverás en tu portafolio cuando termine la sesión. Víctor se dedica al reciclaje en el distrito del RIMAC. Después de tres días de trabajo, realiza un conteo de lo recolectado, siendo los siguientes. 10 kilogramos de papel bond, 13 kilogramos de botellas de plástico, 12 kilogramos de botellas de vidrio. 11. Con los datos de las variables cuantitativas obtenidas, organizar una tabla de frecuencia simple y hallar ¿cuál fue el objeto con mayor cantidad de kilogramos de recolección? 11. ¿Cuál fue el objeto con menor cantidad de kilogramos de recolección? 12. ¿Cuántos kilogramos en total de objetos reciclados? 11. ¿Cuántos kilogramos en total de vidrio? Recuerden, estimados estudiantes, que estamos trabajando la sesión de aprendizaje número 16 del primer grado del ciclo inicial, unidad 4, la cual lleva por título ¿Qué podemos hacer para frenar el cambio climático? Corresponde a las áreas integradas de matemática y ciencia, tecnología y salud. Continuamos. Tabla de frecuencia simple. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente. Las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas. Variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Ejemplos. La marca de los celulares de tus amigos. Red social preferida por los vecinos de tu distrito. El color de ojos de los artistas de novelas. Posición en la que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos. El curso favorito de tus amigos. La tienda de ropa preferida por los habitantes de una ciudad. Variables cuantitativas. Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número. Por tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Ejemplos. El peso de las vacas de una granja. Estatura de los habitantes de una ciudad. El número de hijos en una familia. Número de clientes atendidos en una tienda. Velocidad a la que avanza un tren. Cantidad de goles anotados en un partido de fútbol. Muy bien. Pensemos que tenemos la siguiente situación. Salvador. Tiene como trabajo el reciclaje en el distrito de La Victoria. Después de cuatro días de trabajo. Realiza un conteo de los electrodomésticos recolectados. Siendo los siguientes. Tres unidades de televisores. Doce unidades de radios. Dos unidades de licuadoras. Una unidad de refrigeradora. Con los datos de las variables cuantitativas obtenidas. Organizar una tabla de frecuencia simple. Y hallar. ¿Cuál fue el electrodoméstico con mayor cantidad de recolección? ¿Cuál fue el electrodoméstico con menor cantidad de recolección? ¿Cuál es la cantidad total de electrodomésticos reciclados? Para hallar el resultado del problema. Vamos a desarrollar cuatro pasos. Paso uno. Entender el problema. Respondemos a las siguientes preguntas. A. ¿Qué nos piden realizar? Nos piden organizar los datos de las variables cuantitativas en una tabla simple. Nos piden también hallar el electrodoméstico de mayor y menor cantidad recolectado en los cuatro días. Además, la cantidad total de electrodomésticos reciclados. Los electrodomésticos reciclados en cuatro días son los siguientes. Los electrodomésticos reciclados. 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 En la segunda columna y primera fila, escribir frecuencia. Número de veces recolectado. En la segunda fila de la primera columna, escribir televisor. Y en la segunda columna, escribir el número tres. En la tercera fila de la primera columna, escribir radio. Y en la segunda columna, escribir el número doce. En la cuarta fila de la primera columna, escribir licuadora. En la segunda columna, escribir el número dos. En la quinta fila de la primera columna, escribir refrigeradora. Y en la segunda columna, escribir el número uno. ¿Qué realizaremos para conocer cuál fue el mayor y menor electrodoméstico reciclado en cuatro días por Salvador? Observaremos en la tabla de frecuencias cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. ¿Hay operación matemática que nos permita resolver esta situación problemática? La operación matemática que nos permite resolver la situación problemática es la adición. La suma total la escribiremos en la última fila de la segunda columna. Tres unidades de televisores. Doce unidades de radios. Dos unidades de licuadoras. Una unidad de refrigeradora. Paso tres. Paso tres. Plantear la operación matemática. Un problema en el que juntamos cantidades se resuelve con una adición. Vamos a calcular el resultado de sumar las cantidades de las variables cuantitativas. Tres más doce más dos más uno igual. Escribe el primer sumando tres. Debajo escribe la cantidad del segundo sumando doce. Luego debajo escribe dos. Y finalmente debajo escribe el último sumando que es uno. De manera que coincidan las unidades en la columna de la derecha y las decenas en la segunda columna hacia la izquierda. Primero sumamos las unidades. Tres más dos más dos más dos más uno igual ocho. Colocamos en la columna de las unidades el número ocho. Segundo sumamos las decenas. Cero más uno más cero más cero igual uno. La suma es dieciocho electrodomésticos reciclados. Paso cuatro. Verificar. Compara los resultados obtenidos en las operaciones realizadas en la sesión radial con tus operaciones realizadas con conteo de números móviles, chapas o semillas. Es igual, si realizaste correctamente la operación de la adición, tendrás la misma respuesta. ¿Recuerdas la situación problemática planteada al inicio? Vas a resolverla en tu portafolio. Y dice... Víctor. Víctor se dedica a el reciclaje en el distrito del RIMAC. Después de tres días de trabajo, realiza un conteo de lo recolectado, siendo los siguientes. 10 kilogramos de papel bonjo. 13 kilogramos de botellas de plástico. 12 kilogramos de botellas de vidrio. Con los datos de las variables cuantitativas obtenidas, organizar una tabla de frecuencia simple. Y hallar... ¿Cuál fue el objeto con mayor cantidad de kilogramos de recolección? ¿Cuál fue el objeto con menor cantidad de kilogramos de recolección? ¿Cuántos kilogramos en total de objetos reciclados recolectó Víctor? No olvides, si necesitas ayuda, pide a tus familiares que te apoyen con aquello que no entendiste. Recuerda guardar tus prácticas para mostrarlas posteriormente a tu docente. ¡Muy bien! Terminamos. ¡Felicitaciones! Realizaron un excelente trabajo. Recuerden, estimados estudiantes, que estamos trabajando la sesión de aprendizaje número 16 del primer grado del ciclo inicial, unidad 4, la cual lleva por título ¿Qué podemos hacer para frenar el cambio climático? Corresponde a las áreas integradas de matemática y ciencia, tecnología y salud. ¡Muy bien! Para finalizar esta sesión, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¡Muy bien! Invita a personas que conozcas con más de 14 años con primaria o secundaria incompleta a comunicarse vía telefónica con el CEBA de su localidad. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa, porque con la EVA nunca es tarde para aprender. ¿Conoces alguna maestra, maestro u otro profesional que con su trabajo y dedicación haya o esté contribuyendo a la educación y el desarrollo del Perú? Postúlalo a Palmas Magisteriales 2020, el máximo reconocimiento que otorgue el Estado peruano a profesionales que destacan por dejar un legado en la educación del país. Postula a tu candidata o candidato hasta el 14 de agosto ingresando a www.minedu.gov.p slash Palmas Magisteriales. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero